¡Suscríbete al canal! Bueno, soy fanático de las computadoras, mantenimiento, diseño gráfico. Y diseño gráfico, entonces tú puedes trabajar con esto aparte de dar su tiempo. Ah, claro, así me doy el tiempo, pero no siempre cumpliendo con los ensayos, con las presentaciones que tenemos con la orquesta. ¡Qué bueno! ¿Y mi amigo? Yo, este, yo aparte de la orquesta trabajo en una empresa, no puedo decir el nombre porque, sino lo de... ¡Cherry, cherry! Sí, no, porque lo de Nexthel se amarga, de ahí estudio en la universidad, estudio en la universidad. Estás en la universidad y estás trabajando aparte de la orquesta. Sí, aparte de la orquesta, sí. ¡Uy, cómo está con tu tiempo, organizarte bien! Sí, para todo hay que darse un tiempo, ¿no? Claro, para todo. Y por ahí, ¿cómo está el corazoncito, pues, de mi amigo? Eh, bueno, ¿no? Trato de llevar y no trato de dejar de lado lo que es amistad, pues trabajo, ¿no? Y trato de llevar siempre eso, siempre me han enseñado eso. ¿Y el corazón, cómo está? Bueno, acompañado. Está acompañadito, ¿no? ¿Y todo tranquilo y no es celosa? No, bueno, me sabe entender, eso es lo bueno. Claro, siempre es buena la comprensión. ¿Y por acá, tu corazón, cómo anda? No, yo estoy solito, yo me dedico a mi trabajo, a la orquesta, al arte, pero el amor todavía no, ya me he fallado dos veces y no más. Ahorita, tranquilo, de que no te entiendes al trabajo y a los estudios, ¿no? A los estudios, sí. ¿Y por acá, el corazón, cómo está? No, solito, enamorado, pero no correspondido. Ah, jeje. No, no, solito, soltero. Soltero, ¿no? Soltero, qué bueno, chicos, que estén solteritos, entonces por acá, mi amigo también, que esté por ahí con el corazón bonito. Y cuénteme, chicos, ¿cómo hacen ustedes cuando quieren viajar de repente por ahí, se inspiran en algo? Eh, respecto a la música, este, los caballeros que están aquí conmigo sentados, este, Erick y Jean Carlos, son, Erick toca guitarra y Jean Carlos también. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Los dos componen? Y si se trata de... ¿También componen ustedes? Sí, bueno, ¿cómo te digo? Me gustan las baladas y pues con mis retos libres me doy, toco guitarra y compongo algunas baladitas. Chicos románticos, entonces, ¿no has traído una baladita por ahí? Eh, bueno, quizás te pueda cantar un poquito. A ver, un poquito. Yo pensé que el amor no tocaría mi puerta, yo pensé que el amor no era para mí, desde que te conocí, yo sabía que eras tú, esa mujer que siempre yo soñé. ¡Uy, qué bonito! ¡Bravo! Se nota que estás bien inspirado, ¿eh? Por acá, ¿tú tienes algún temita por ahí de repente? Tema, tema propio no, pero el que me guste es una canción que le gusta a mi madre, ¿no? Que se llama Que alguien me diga, de Señor Gilberto Santa Rosa. A ver, interprétalo un poquito. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamurarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga... ¡Qué bonito! Realmente salsero, ¿no? Y estamos con el chen de la salsita por ahí poniéndonos románticos también con las baladitas. Muy bien, chicos, y por acá otro tema que por ahí de repente te ha gustado, es el que más has interpretado. Hay un tema que me gusta bastante, es una inspiración de mi señor padre, que se llama En Cuerpo y Alma. Bueno, se la vamos a piratear. Vamos a grabar a nosotros, parece, a partir de la otra semana, como te estuve comentando. Tenemos una gira por Arequipa y vamos a estar bien ocupaditos y hemos dejado muchas cosas de lado. Ya se presenta. Claro que sí. A ver un poquito para escucharla. Siento que mi alma va saliendo a navegar a la vida del ensueño, a buscar otra razón para vivir, a buscar un amor que me comprenda. ¡Uy! ¡Qué bonito! Bonito están los fuertes palmas vos, chicos. Están bonitos realmente los temas por ahí que componen, ¿no? Que se inspiran. Y tú cuando compones, ¿tienes tu cuadernita, me imagino, de composiciones? Por ahí vas coleccionando tus músicas. Sí, siempre tengo un cuaderno ahí donde apunto las letras, apunto la hora, quizás la fecha. Y una firma siempre dejo. De autor. Claro. Para que no te la puedan piratear, ¿no? Por ahí te arrancan la hoja y otros se presentan. Muy bien, chicos. Cuénteme ahora dónde se van a estar presentando. Bueno, como te dije, la próxima semana, el 9 estamos en Guaral. Estamos el 9 y el 8 en Guaral, en una discoteca. Y este... Vamos a Arequipa. 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 También van a estar con la gira, ¿no? Sí, vamos a Arequipa. ¿Y a qué número los pueden ubicar? Pues la gente de repente quiere contar con ustedes. Claro, cualquier cosita, consultas y contratos a 137 asterisco 2071. 137 asterisco 2071. Y al celular 997-948167. Muy bien, chicos. Ha sido un agrado tenerlos en esta mañana. Me agradecemos. Espero tener falta la próxima vez, ahora conociendo a la guapa integrante también. Claro, por supuesto. Coordinamos y estaremos aquí con ustedes. Claro, para poder escuchar a ella. Y ahora yo quiero que ustedes me van a interpretar el tema Háblale de Mí, ¿no? Así es. Esta es en versión cumbia. Vamos a un poquito de cumbia. Entonces, un ritmo movido. Entonces, vamos a quedarnos con impacto y sabor para que ustedes puedan bailar un poquito desde sus casas. Con este ritmo de cumbia, ellas nos van a interpretar ahora este lindo tema también Háblale de Mí. Y por ahí de repente alguien se lo quieren dedicar a ustedes. Estamos con impacto y sabor. Y vamos con ellos a este ritmo de cumbia. Música 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 Te he escrito tantas cartas y no he tenido respuesta Música 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 Y con amor, impacto y sabor, baila morir. Música 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 Música